Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre la coalición entre Sumar y Podemos. En mi opinión es una alianza que tiene los días contados. Es una alianza cuyo destino, cuyo futuro, pues es el desastre absoluto. Porque al final hay dos posiciones muy enfrentadas. Podemos quiere que sus principales candidatos, Belarra, Echenique, Irene Montero, Pan Rodríguez, estén en las listas electorales de este nuevo partido, de Sumar, de esta coalición. Quiere que tengan un puesto en esas listas. Pero Yolanda Díaz ha dejado bien claro que no van a estar en las listas, que las listas están cerradas y que no cuentan con esos candidatos. Han vetado absolutamente, por ejemplo, a Irene Montero. Vetada totalmente. No va a estar en las listas. Irene Montero lo ha dejado bien claro. Y, por ejemplo, pues Pablo Iglesias se ha quejado varias veces. Varios del partido han dicho que no esté Irene Montero en las listas es regalar la victoria. ¿Pero qué victoria? Si Podemos no iba a conseguir ninguna victoria. ¿A quién van a regalar la victoria? Están todo el rato dando en la tabarra con que Irene Montero debe ir en las listas. Y yo entiendo al partido Sumar, ¿no? Irene Montero, ¿qué aporta a este nuevo partido? ¿No? ¿Qué va a atraer a votantes después de lo que ha hecho en el Ministerio de Igualdad? No. En todo caso los ahuyentaría, ¿no? Con lo cual entiendo que no vayan las listas. Podemos viene de haber tenido el poder absoluto, de haber tenido muchísimo poder, a no tener nada. Tened en cuenta que Podemos llegó a tener sus cargos en el gobierno. O sea, es que llegó a formar parte del gobierno de España y tras el 28 de mayo su poder se ha desvanecido absolutamente. Siguen teniendo, obviamente, a Irene Montero y a Velar en el gobierno, pero su poder realmente ha desaparecido. Con los resultados electorales han visto que ya no han dejado de existir Podemos. Podemos ya no es una alternativa electoral de futuro. Con lo cual, ¿qué pasa? Están acostumbrados a tener un poder de negociación muy alto. Ahora su poder de negociación es cero. Con lo cual, al hacer el pacto de coalición con Sumar, han tenido que aceptar todo lo que les ha dicho Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque no tienen ningún poder de negociación. O aceptan o desaparecen. Van a desaparecer de cualquier forma. Le han preguntado varias veces a Yolanda Díaz por el tema de incluir a Irene Montero en las listas. Y Yolanda siempre dice lo mismo, que no. Que no. Que las listas están cerradas y ya está. Los de Podemos siguen insistiendo en que quieren tener a candidatos en esas listas. Y yo creo que va a pasar porque esta coalición se va a romper antes de que lleguen las elecciones. Quiero decir que los principales líderes de Podemos, en mi opinión, se acabarán yendo a ese nuevo partido que habían registrado, que se llama Juntas si se puede. Este es un partido que registraron, yo creo que como un último recurso, un plan B, por si esta coalición fallaba. Y yo creo que eso va a pasar. Van a ver que no van a tener ningún candidato en las listas electorales y van a decir, pues mira, para que no tengamos ninguno de nuestros miembros top en las listas, preferimos irnos por nuestra cuenta y a ver qué pasa. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Que esos personajes, esos grandes personajes de Podemos vetados en sumar acabarán yéndose a ese segundo partido juntas si se puede. Creo que esto es lo que va a pasar. Que esta coalición entre sumar y Podemos ha nacido muerta directamente. Ya no con los días contados, sino sin ningún futuro. Sumar irá a las elecciones, pero yo pienso que los principales miembros de Podemos, los que han sido vetados, irán con su propio partido para conseguir, para tratar de obtener los votos de la gente, digamos, más ultra de Podemos. Los más fieles seguidores. Y básicamente eso, ¿no? Esto nos muestra la guerra total que hay actualmente en la ultraizquierda de España. Un conjunto de partidos que están en lucha constante entre ellos. Habrá que esperar a ver qué pasa. La fecha, digamos, para las coaliciones ya ha pasado, pero la fecha para las listas todavía sigue vigente. Creo que es hasta el 19. No me acuerdo exactamente el día, pero con lo cual todavía habría plazo para que este segundo partido de Podemos, juntas si se puede, presente sus listas electorales. Veremos qué pasa. En resumen, en mi opinión, la coalición entre Sumar y Podemos tiene los días contados y dudo mucho que llegue al 23 de julio, que llegue a las elecciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.